¡Adiós! Diferente al tuyo, debo suponer que tu misión fue un éxito, que recuperaste las lunas sin problemas, ¿qué pasó con el iPad que tío? Se lo obsequió a alguien, lo que para todos es... Estás intentando provocar el caso... ¿Qué hiciste? ¿Por qué no le dio a pedir? La muerte de la tuya... Cada día que despierto, yo me quedé tranquilo. Yo sé que no he vivido un día tan mal. Pero yo sé que hay mucho más que en un desfile de azafaltos... ¡No! 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 Sobre la azafaltos... ¡No! 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 ¡Cuidado! ¿Cuándo va usted? ¿Cuándo va? No se falta mencionar, pero ha servido con gran discusión. ¿Cuándo va usted? ¿Cuándo va usted? ¿Cuándo va usted? Lo es culpa, lo que él hace es muy importante. Sí, eso es cierto. Pero él no es sólo un arma. Y aquellos que sabemos la verdad, tenemos una responsabilidad. Pase lo que pase, prométeme que no protegerás. Por supuesto, es mi derecho. Por supuesto, es mi derecho. Por supuesto, es mi derecho. Cuart lo que vayan, desde el día de 22 de marzo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No tenemos conocidos en el hombre ¡Listo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Todavía estás con nosotros? ¿Está vivo? No. ¿Cómo? ¿Y por qué no lo mataron? Querían interrogarle cuando esa mosca entra en tu cuerpo debilita tu voluntad. ¿Y por qué haces todo lo que querías saber? Lo que no tenemos claro es que querían saber por qué en Aralee debemos romper la maldición. Y la única forma de hacerlo es matando a la bruja que la han hecho con quien trabajó él. A Dolan le quedan dos días máximo. Es el último cargador negro. ¿Dónde está el club que me sacó el club? Un celular para mi. Aquí temo qué ser hermano, abismo. Raza es lo dellangenta y atoorgana. Un cabrón que quise toe. Con esteчto 사�umberg se denichten por qué cuando nos desesperará el mismo artista. No, 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 no. Cámbiate, cámbiate, cámbiate. Cámbiate, cámbiate. Cámbiate, cámbiate. Cámbiate, cámbiate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.